Aporta y tiene que aportar en el futuro un espacio de diálogo, un espacio de aprendizaje común y de co-creación. Es muy importante el hecho de poder co-crear con otras personas, con otros profesionales y de asumir esa responsabilidad o la habilidad de responder que realmente necesita el mundo. Para mí la felicidad es un estado y a veces es un estado en el que como la sonda estamos en la cumbre o estamos en el valle. Pero es un estado temporal y es un estado que lo bueno que tiene es que ayuda a que podamos ser más creativos, a que podamos innovar más, a que podamos crear armonía y equilibrio. Por eso es tan importante, aunque sea una onda y estemos arriba o estemos abajo, que sepamos que provoca un efecto en nosotros y en los demás que nos lleva al mundo con más felicidad y más conciencia. Por eso es tan importante, independientemente de lo que sea, poder cultivarlo. Creo que la asignatura pendiente que tenemos para poder crear más plenitud es, por un lado, ser conscientes de qué es, de qué pasa a nuestro alrededor, por qué pasa y para qué pasa. Realmente estamos hablando de elevar nuestros estados de consciencia para saber para qué pasan las cosas. Es una asignatura pendiente complicada porque intentamos siempre hacerlo de una forma irracional. Lo que tenemos que darle es muchísima más oportunidad a la intuición, muchísima más oportunidad a la creatividad, muchísima más oportunidad al sentir desde el corazón. Y eso interpretarlo no solamente desde la mente o desde el cerebro, sino desde el cuerpo, desde el ser integral de la mente, el espíritu, el alma, el corazón y todo lo que somos. Es divertido porque no hay muchas palabras para expresar los sentimientos y es algo que nos pasa a todos. No encontramos las palabras y al final definimos las emociones con cinco cosas. Estoy triste, estoy feliz. Sin embargo, hay un todo abanico y un arcoiris de posibilidades de explicación. Entonces yo no le explicaría y le daría un abrazo. Yo creo que sobre todo lo que ha mejorado en términos de felicidad es darle importancia. Le hemos puesto foco. La humanidad, y esto es un planteamiento filosófico, ¿por qué existimos como especie? Esta es la primera pregunta. No hay respuestas porque cada uno tiene una. Pero sí que nosotros entendemos que no somos el mayor depredador de la Tierra. No podemos acabar con todas las especies, no podemos acabar con toda la riqueza natural para sobrevivir. Es todo lo contrario. Tenemos que cultivar, tenemos que cuidar, tenemos que entender la interdependencia de la vida. Y yo creo que hemos avanzado mucho en entender que no somos los depredadores, que somos alguien más del ecosistema y que tenemos que ayudar a que el ecosistema se regenere, esté en armonía y en balance como estaría sin la humanidad. Yo creo que esa reflexión es muy importante en nuestro rol como humanidad y la conexión que hacemos con nosotros mismos, con nuestras comunidades y con el planeta. Y yo creo que tenemos que estar contentos porque cada vez nos estamos dando más cuenta del rol de la humanidad en el ecosistema. Para mí la palabra de este festival es felicidad. Pero la felicidad desde el amor. ¡Gracias!